Hola, mi nombre es Mariana Díaz Lobos y les vengo a relatar mi cuenta. La niña que salvó a las aves migratorias. Había una vez, en un pueblo muy lejano, la gente vivía muy unida. Cuidaba la naturaleza y en especial a las aves migratorias. Había muchas especies como barraquete, zarapito, aguja, canela, entre otras. Un día, llegó un señor muy misterioso al pueblo. A las personas les parecía muy sospechoso. El señor veía como la gente se divertía cuidando a las aves, plantas, naturaleza y medio ambiente. A él no le gustaba ver a las personas así felices y comprometidas, porque era muy envidioso. Entonces decidió buscar la forma de que el pueblo se dividiera y echó botellas plásticas y basura en la siena. Y les dijo a unas personas del pueblo que había sido otro grupo del pueblo. Y se fue del lugar dejando la actividad armada. Entonces las personas empezaron a pelear entre sí, hasta que un día el pueblo unido se convirtió en dos pueblos separados, que basaban en constantes discusiones entre sí. Estaban tan ocupados en sus riñas que empezaron a descuidar las aves, la ciénaga y las plantas. Y muchos empezaban a arrojar basura entre sí y les prohibieron a los niños ir al otro pueblo. Una niña llamada Mariana que se dio cuenta de esta gran problemática y decidió llamar a otros niños de ambos pueblos. Y se reunieron a escondidas para hablar de ese gran problema y buscar una solución, ya que buscaban el bienestar de las aves nativas y migratorias. Un día Mariana se colocó en una roca grande, la cual separaba a los dos pueblos y los niños llevaron a sus padres en ambos extremos cerca de la roca. ¿Para qué escucharan lo que Mariana les tenía que decir? Mariana les dijo la gran importancia de cuidar las aves migratorias, esas visitantes ilustres y de cuidar sus hábitos para que ellas todos los años volvieran a ese lugar. Les habló de lo cansada que llegaban las aves y de todos los obstáculos que se enfrentaban en el camino. Por eso debían recibirla con una comunidad limpia y así deleitarse con tan hermoso plumaje de las aves y conectar a los dos pueblos para cuidarlas. Entonces se dieron cuenta de que sus peleas eran absurdas y que esas riñas afectaban a las aves migratorias y a todas las personas, entre esos los niños que se veían más afectados. Entonces decidieron unirse y formar un solo pueblo como era antes, unidos cuidando a las aves y a la naturaleza. Limpiaron a la ciénaga y les dieron la bienvenida a las aves migratorias. Desde ese momento decidieron cuidar a las aves migratorias ya que cumplen un papel importante en el medio ambiente.